A cambio de que te di lo mejor de mi alma Me arranqué la vida pa' hacerte feliz A cambio de que logré sacarte del fondo Y lo peor de todo de ti recibí A cambio de que torcí por ti mi destino Me olvidé de todo lo bueno de mí Sembraste rencor Donde había cariño El cariño inmenso Que yo te ofrecí Contigo aprendí Tan solo mentiras Contigo viví Mis horas más negras A cambio de que Me eché pa' borrar tus venas Y en lugar de besos Olvido encontré Merezco lo peor Por quererte a ciegas Por darte mi vida A cambio de que A cambio de que De nada Contigo aprendí Contigo aprendí Tan solo mentiras Contigo viví Mis horas más negras A cambio de que Luché Luché pa' borrar tus venas Y en lugar de besos Olvido encontré Merezco lo peor Por quererte a ciegas Por darte mi vida A cambio de que A cambio de que